No bochorno este show ¿Las mujeres se ríen? ¿Como no te vas a reir de esto Es malísimo Y ojo que el story le va a meter un buen pico A una de las bailarinas al final A los bailarines A los bailarines A los bailarines A los bailarines No se ríe Traba un poco de agua, por favor ¿Qué pasó? Ay, es un hijo de puta Estaba bárbaro usted Pero para, es el joda Chicos, es merengue No, no ¿Cómo va a parecer el joda? Pero, ¿a vos te pareció el joda? No, había unos pasitos de En un momento nos reímos Yo cuando vi que se empezó a reír un poco Me contagié Pero pensé que era joda En serio No, si cagó ¿De dónde venís? ¿De bailar merengue? No ¿Y a vos te parece que lo bailé mal? Por eso ¿Entonces por qué te reís? No, estaba contenta de verte bailar Que fue una herida A burlarme de tu baile Ah, o sea que cuando te pones contenta Me cargas Te digo la verdad Me fraudaron, chicos No, pero nadie se estaba riendo, José Ah, no se estaban riendo Ah, no se estaban riendo No, no se estaban riendo ¿Y qué estaban? ¿Emocionados? ¿Cagando? ¿Te reís? ¿Cómo es cierto? No, no, no Los chicos supongo que había algunos pasos Que no iban con el ritmo Pero... Ahora sabemos de baile también Si embalando por un sueño Te sacó carlacón ¿Te sabes de baile ahora? Sí, llegué a la final Porque los segundos no existen Los segundos no existen Si ganás, ganás ¿Qué sos? La verdad, chicos Yo lo que les pido a la producción Que también vi unas cuantas risas por ahí Ni se les ocurra poner esto al aire Lo único que les pido Porque es una manga de mediocres todos Producción de cuarta Gracias, chicos Estuviste muy bien Esperame al camarín No, no, no Le dio un beso el... Ah, bueno Se puso colorado Me encantó Se pulira